Fiesta de libros, fiesta de invención, de imaginación, de sueños, como mencionó Alonso Cueto. Para Francia fue una noche de horror y hoy es un día de luto. Y comparto este sentimiento. Y me conmovió muchísimo estar aquí en estos momentos. Porque cuando el señor José Carlos Alvarino pidió un minuto de silencio, sentí la comunión que los seres humanos deben de tener en estos momentos tráficos. Y la literatura es un lugar para expresar este sentimiento de comunión. Porque la literatura no pertenece a una tribu, no pertenece a una ciudad, no pertenece a una nación. Es un bien común que tenemos todos. Y por eso estos momentos, este minuto de silencio, tenía hoy día un sentido especial para mí. Me dio la impresión que no estamos escribiendo en vano. Estamos practicando un arte común. Y como lo expresó también José Carlos Alvarino, la literatura es el lugar de intercambio. Es la única oportunidad, quizás, que tendremos para esperar la paz universal. No es una utopia, la paz no es una utopia, es una realidad. Perú ha conocido momentos difíciles en su historia, como Colombia, como Francia, como Estados Unidos, como muchos países. Y la literatura es el momento de excepción, es un momento en que podemos intercambiar nuestros sueños, nuestras ideas. Y para eso era realmente, para mí, un momento conmovedor de estar aquí en la ciudad, la bella ciudad de Lima, en este país extraordinario que es Perú, con su historia fabulosa y sus escritores mayores. Y compartir con Colombia, que también es un país extraordinario, que produjo obras de artes mayores. Así que fue un privilegio estar aquí. Y para eso agradezco muchísimo a la Cámara Peruana del Libro y al pueblo limeño y a la nación peruana y a todos los que están aquí conmigo, de compartir este momento, este minuto de silencio y esta vida de palabras. Muchas gracias.